¡Aquí está otra vez! ¡Tomas de sus amigos! En alguna parte tenía que conseguir ayuda, pero Toby no encontró a nadie que pudiera ayudarlo. Así que regresó con las vacas. Espero que las vacas hayan regresado a su campo. Pero las vacas no habían regresado a su campo. Seguían masticando y haciendo muu en las vías. ¡Ay, no! Toby intentó moverlas con su rastrillo, pero no se movían. ¡Ay, no, Henrietta! ¡Creo que estamos atrapados! Entonces hubo problemas. Toby escuchó un sonido que hizo que sus ruedas temblaran. ¡Otra locomotora viene para acá! ¡Creo que chocará contra las vacas! La locomotora apareció en la curva. ¡Era Thomas! Thomas corría como el viento. Su chimenea echaba humo y su caldera ardía con fuerza. ¡Tengo que advertirle a Thomas sobre las vacas! ¡Tendré que usar este nuevo silbato! Toby cerró los ojos. Su caldera ardió. El vapor pasó por su nuevo silbato de tres silbidos. Era el silbato más ruidoso que se hubiera escuchado en Sodor. ¿Qué fue eso? Fue un silbato de vapor de tres silbidos. Son los mejores silbatos. ¿Quién lo habrá tocado? Thomas escuchó el silbato de vapor de tres silbidos. ¡Carbones y cenizas! ¡Debo frenar! Aplicó sus frenos. Thomas chirrió y rechinó. Salieron chispas y las vías temblaron. Toby no se atrevía a ver. Gracias, Toby. Tu silbato me avisó que había problemas adelante. Toby se sintió muy orgulloso. Me alegra haber usado mi silbato de vapor de tres silbidos. Es aún más ruidoso que mi campana. Thomas estaba orgulloso de su amigo Toby. Juntos, usando sus silbatos, Thomas y Toby retiraron a las vacas de las vías. Entonces, Toby recordó a Lady Hutt. ¡Hornos humeantes! Olvidé por completo a Lady Hutt. Está esperándome en Knudford. Tendré que pujar más rápido que Gordon para llegar a tiempo. Descuida, Toby. Yo pujaré contigo. Los dos juntos lo lograremos. Thomas y Toby pujaron y pujaron hacia la estación de Knudford. De pronto, Sir Tocam Hutt llegó. Estaba muy enojado. Toby, Lady Hutt esperó durante mucho tiempo. Ahora Gordon la llevará a casa. Toby estaba triste. Sabía que no había sido una locomotora muy útil. Lo siento, señor. Entonces, Toby se detuvo. Vio algo adelante. Hay un árbol caído en medio de las vías. Y Gordon se dirige directamente hacia él. ¡Oh, no! Descuide, señor. Sé exactamente lo que haré. Toby hizo arder su caldera. Y bombeó sus pistones. Tocó su silbato de vapor de tres silbidos lo más fuerte y estrepitoso que pudo. Gordon escuchó el silbato de Toby. Aplicó sus frenos hasta que se detuvo. Toby, ¿tú tocaste ese ruidoso silbato? Así es, Gordon. Es mi nuevo silbato de vapor de tres silbidos. Para hacer un tranvía de vapor, resoplas bastante fuerte. Gracias. ¡Bien hecho, Toby! Toby no podía sentirse más orgulloso. ¡Bien hecho, Toby!